Quiero abrazarte por tenerte en cuanto sueño, pero no me alcanzaba para cubrir ciertas necesidades. No existe nada más preocupante para un artista que se dedique a cantar, que sufrir de alguna enfermedad o contratiempo que le afecte la garganta y se vea en riesgo de afectar su capacidad vocal, las relaciones con sus compañeros de trabajo y sobre todo su tranquilidad familiar. Todo esto se encierra en la vida del reconocido artista vallenato Giancarlo Centeno. Colombo venezolano, con mucho orgullo. Creo que llevar en el corazón dos naciones es algo muy especial para mí. Tener el orgullo, el placer de representar, repito, dos naciones con mi música. Cuando escuchamos temas como celos, locamente enamorado, volvió el dolor o cualquier otro del binomio de oro de América en la década de los noventas e iniciando la década del 2000, podemos apreciar un Giancarlo evolutivo, que crece con cada año que canta en la agrupación dirigida por Israel Romero, pero que, a pesar de parecer lo contrario, no se siente feliz del todo, especialmente en los últimos años con la agrupación. Según sus propias palabras, para llegar a ser la primera voz del binomio de oro, a sus 17 años, tuvieron que pasar muchos eventos en su vida, sucesos que hacen que cada logro sea más valorado. María Elena, mi querida madre, ella seguirá siendo mi mamá, la que me adoptó de tres meses, me dio el amor más grande del planeta. Giancarlo Centeno no siempre se llamó de esta manera. Su nombre inicial cuando nació en Cabimas, en Venezuela, el 13 de diciembre de 1976, fue Evel Antonio Jiménez Centeno. Se lo cambia a los 15 años cuando iba a ser bautizado. Le dieron la opción que escogiera su propio nombre, así que él escogió el Giancarlo y el apellido de su madre biológica Nidia María Centeno, ya que sonaba más artístico y él soñaba con llegar a ser un gran artista. Pero debido a la situación económica de sus padres, prefirieron mejor llevárselo a una tía de su papá, el señor Evel Jiménez, quien vivía en Villanueva, Guajira, cuando solo tenía tres meses de haber nacido. Así que desde siempre, todo su amor, su respeto y agradecimiento, fue para la señora María Elena Jiménez, quien lo recibió y lo educó, inculcándole los valores con los que se destacó en adelante. Su niñez transcurrió de una manera humilde, pero feliz, disfrutando de lo poco que la situación económica le permitía. Le ayudaba a su mamá a vender paletas y bolis por las calles de Villanueva. Allí recibe el apodo de casi loco, debido a que inventaba cuánta cosa se le ocurría. Así fuera un disparate. Ya después comienza a ayudarle a unos ecuatorianos con sus mercancías y mientras lo hacía entonaba baladas. Aquellas personas le pedían que cantara para que los amenizara. Él accedía porque le encantaba hacerlo. Siempre fue decidido en lo que hacía. Tanto así, que le dieron trabajo en una feria que llegó al pueblo pelando papas y disfrazado, se va con ellos el día que dejaron el pueblo. En esa feria duró varios años. Después se cansa y consigue trabajo en un estanco, como mesero y administrador. También laboró como jardinero, experiencia de vida adquiere fuera de su hogar. Decide que la vida le estaba encaminando al encuentro con la popularidad y el profesionalismo. En junio del 92, fallece Rafael Orozco, a causa de un atentado que arrebató su vida y el mundo del vallenato aún estaba de luto. Israel Romero, fundador y director del Binomio de Oro, iba camino de Venezuela para su hogar y se supo que iba a hacer escala en Villanueva para saludar a su familia. Así que impulsado por unos amigos, fueron y en voz de Jean Carlos le dieron una serenata. Israel se asomó por la ventana y lo saludó, agradeciéndoles el gesto, pero quedó en él la percepción de la voz de aquel jovencito que había cantado. Un tiempo después, Israel le manda la invitación a Jean Carlos a una parranda que se organizaría en la finca de David Celedón, tío de Jorge Celedón. Allí, entre varios artistas, cantó, interpretó varias canciones, sin imaginarse que lo que realmente estaba haciendo era audicionando, porque Israel ya tenía en mente que él tenía muchas cualidades para ser el nuevo vocalista del Binomio de Oro. Y me fui para San Juan del Cesar, a participar en festivales como, dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo dije, en mi tierra no puedo empezar con actitudes artísticas porque me burlan. Aparte de eso, mi apodo es el Casi Loco, porque soy el único loco cuerdo. Contaba con 17 años cuando no tardaron mucho en llamarlo, a manera de invitación para que grabara con la agrupación de Israel, encajando perfectamente. Allí se queda por 12 años, tiempo en el que bajo la supervisión del pollo Isra, se pule. Evoluciona en la forma de cantar y adquiere lo necesario para mantener el buen nombre y popularidad de la agrupación vallenata, que dejó de llamarse Binomio de Oro para pasar a ser el Binomio de Oro de América. La popularidad había llegado a su vida, todo aquello que había soñado desde niño y que se había ido encarrilando para que llegara hasta el punto donde se encontraba, ya que en la renombrada agrupación aprendió mucho. Tanto, que se dio cuenta que la susceptibilidad que él tenía cuando estaba más jovencito, chocaría con la manera de ser de Israel Romero. Según lo describe el mismo Giancarlos, como una persona perfeccionista, de carácter fuerte, un poco huraño, pero aprendió a convivir con aquello. Pudo adaptarse al modo de ser bastante difícil del acordeonero y así integrar de manera tan efectiva la sociedad con él. Siempre muy agradecido por tantas cosas que le enseñara, un gran maestro, al que le debe su reconocimiento artístico. Porque lo que estaba ganando no lo veía injusto, pero no me alcanzaba para cubrir ciertas necesidades que en ese momento tenía. No lo exijo. Si yo me gano tanto, me gano esto, por favor, me encantaría que me ayudaras redondeándome con esta esquirlita. Mientras iban lanzando álbumes que se iban transformando en éxito tras éxito, como De Todo Corazón, De La Mano con el Pueblo, Lo Nuestro y muchos otros más, su aceptación por los seguidores de Rafael Orozco iba en aumento. Ya la comparación de su voz con la del vocalista fallecido había desaparecido, ganándose su propio lugar. Giancarlo Centeno se convirtió en un trabajador incansable. La agenda laboral del Binomio de Oro de América cada vez era más fuerte. Muchos conciertos y presentaciones con poco tiempo para descansar. Todo esto fue llevado poco a poco a un sobreesfuerzo de su voz y de su organismo, hasta tal punto que se formó un pólipo en una de sus cuerdas vocales. Y me encontró un pólipo del tamaño de un garbanzo, que estaba, había invadido una cuerda y esa misma malformación estaba. Como en todos los aspectos de la vida pública de los artistas, la prensa amarillista y especulativa no se hizo esperar. Y a esta dolencia que presentara Giancarlo le pusieron desde una pequeña gripa, pereza de trabajar, hasta el más terrible de los tipos de cáncer que se pudieran imaginar. Pero la verdad era una sola, le había surgido un pólipo por el exceso de esfuerzo al que se veía sometido por tanto trabajo. La situación se tornó de carácter urgente e inmediatamente se dispuso para la cirugía, para retirar aquella malformación con el riesgo que podría acabar su carrera musical. El procedimiento fue un éxito y le recomendaron seis meses de recuperación para que estuviera al 100%, pero las exigencias del trabajo lo obligaron a integrarse nuevamente al trabajo a los cuatro meses, consecuencias graves para su estado de salud que lo llevaron nuevamente a la sala de operaciones. Convertido en la estrella de la agrupación vallenata, su relación con Israel no era la mejor, llegando al punto de solo tolerarse a nivel profesional. Y adicionando a esto una situación financiera de la que no era capaz de salir, lo obligaron a pedir un aumento de sueldo. Ante la negativa por parte de la dirección del grupo, decide abandonarlos a finales del año 2005 y con él se marchan 10 de los integrantes de la agrupación, acción que Israel Romero no consideró muy leal de su parte y se separan en los peores términos que pudieron haberlo hecho. Mucha polémica circuló en los medios de comunicación a raíz de este escabroso rompimiento. Se especularon muchas cosas, entre tantas por ejemplo, que Israel obligaba a los empresarios que contrataban el binomio de oro a que no contrataran a Giancarlo Centeno, o que en algún concierto donde iban a presentarse ambos, que primero se presentara el binomio y muchas otras tantas por el estilo. El amarillismo siempre presente, hasta que en el año 2019 se aclararon públicamente las dudas cuando, con mediación de Jorge Celedón, el binomio de oro tuvo dos conciertos con escenario lleno, al que denominaron un reencuentro dorado. En esa presentación se volvieron a reunir Jorge Celedón y Giancarlo Centeno con la agrupación que los impulsó a la fama, quedando demostrado así, que los problemas entre Israel y Giancarlo se habían terminado. En el año 2006, Centeno se arriesga a lanzarse como solista, con su propio nombre, su propia agrupación, la fama y popularidad adquiridas en el binomio de oro de América, le sirvió demasiado para continuar llegando a miles de personas. Su espectacular voz, que había evolucionado para bien, estaba interpretando éxitos, como los contenidos en sus álbumes Ave Libre, Inconfundible, Así Canto Yo, entre otros. En vez de mirarlo con odio, cada vez que lo miro a los ojos, recuerdo las cosas buenas que hizo por mí y que compartimos, no lo malo que me haya hecho. Su crecimiento profesional y personal se ven reflejadas en sus cinco hijos, que son el motor que lo impulsan a seguir interpretando para sí mismo, componiendo temas para otros y sobre todo, manteniéndose en la línea de trabajo que lo hace realizarse día a día. Y a ti, ¿qué canción de Giancarlo Centeno te llega al corazón? Déjanoslo saber en los comentarios. Cuando uno de nuestros compositores colombianos se inspira y escribe en una canción, no se imaginan cuándo puede destacarse esta obra o si únicamente va a quedarse allí entre muchas otras, o en cualquier caso, si el solo hecho de haber participado en su elaboración le da la titularidad de su autoría o no. Richard Daza Daza ha sido uno de los grandes músicos y compositores que ha tenido el vallenato a lo largo de muchos años, ya que desde los 13 años de edad ya había comenzado a escribir de una manera algo tímida. Miña bonita es de esas canciones raras que uno hace, que nacen con un ángel, que no, que Dios puso su bendición ahí. En el caso de Richard, no contó con la misma aprobación de su familia para el asunto de la música, ya que cuando se iba a ir a estudiar a Bogotá en la universidad, su padre de manera muy enfática le dice que debe escoger una carrera que le abriera horizontes más prácticos, que siguiera la carrera de derecho. No se hizo esperar la sentencia y es así como el día que iba a viajar, Richard llevaba su acordeón, entonces su señor padre le dijo, o va el acordeón o va usted, entonces no tuvo más remedio que dejar el acordeón. Pero reza el refrán que no hay mal que por bien no venga, y es así como en Bogotá, descubre un nuevo instrumento que cambiaría radicalmente su relación con la música, la guitarra, dedicándose de lleno a la composición. Es el propio Richard Daza quien asegura que en su vida ha compuesto muchas canciones, pero que entre todas estas, tal vez una de las más extrañas ha sido Niña Bonita, para la época en que Richard compuso esa canción, ya tenía varios temas que estaban sonando en la radio, en la voz de varios artistas. Daza se había caracterizado por ser bastante bohemio y al llegar a Valledupar desde Bogotá, pues quería compartir con unos amigos, dar serenatas y pasarla bien, así que, en una parranda formada en la casa de una amiga, sonó una de sus canciones, la que estaba pegada en aquel momento. Una de las muchachas que estaba allí departiendo con ellos, se impresionó al saber que el compositor de ese tema era justamente Richard, ante lo cual ella le solicitó de manera muy coqueta, que por qué no le hacía una canción para que se la dedicara. Daza era muy amigo de sus hermanas, pero no de ella, ya que él era mayor. Sea como sea, Richard quedó con esa idea en su cabeza, y cuando llega a su casa, casi terminando la madrugada, y es allí donde quedó concentrado, sin tener la más remota idea de qué escribirle a ella. Optó por comenzar a describirla y poco a poco las palabras fueron llegando, transformándose en versos y formando una hermosa canción, la muchacha quedó sorprendida y a gusto al conocer su canción. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes, lo que me pediste, que te regalara, una canción linda que llegara al alma. Y fue así como Richard Daza sacó de todo su talento aquel vibrante tema que más de uno ha dedicado. Aquella canción la propusieron para grabarla en el disco que el Binomio de Oro producía en ese momento. Los vocalistas del momento, Giancarlo Centeno y Junior Santiago, con la letra escrita en un papel, le grabaron en una pista para enseñársela a Israel Romero. Pero el Pollo Irra, propietario, director y acordeonero de la agrupación, no permitió que se publicara, y entonces aquella pista desapareció de una manera misteriosa, junto con las otras pistas, razón por la cual la agrupación se vio obligada a adelantar la salida del álbum, para evitar cualquier plagio. Aquella canción quedó en el olvido durante varios años, pero como entre el cielo y la tierra pocas cosas quedan ocultas, aquella versión fue pirateada y llevada a Venezuela, donde la comenzaron a promocionar en las emisoras. Así pues, que cuando el Binomio de Oro va a concierto al país bolivariano, todo el público de repente comenzó a pedirles la canción. Aunque Giancarlo decía que no se la sabía, pudieron salir de aquel impase cuando el morre tocó el acordeón, pues, él sí sabía la música de aquel tema. En un principio Israel Romero quiso detener aquel fenómeno con aquella canción, pues al fin y al cabo era una versión pirata, sin remasterizar, pero no fue posible ya que se propagó por Colombia. No tuvo más remedio el pollo ira que grabar la versión en una mejor calidad para cambiar la que estaba sonando. La empresa discográfica Codiscos, la lanzó al mercado en sus discos Vallenatos de Bronce y luego en sus Vallenatos de Oro, convirtiéndose así en una de las canciones más importantes del Binomio de Oro. Pero la contradicción con la canción Niña Bonita ocurre justo cuando Codiscos hace su lanzamiento. En una de las emisoras de la ciudad de Valledupar, donde fue presentada como inspiración del Morre Romero. Ante tal situación, Richard Daza llamó al locutor y le hizo saber que era un error, que la canción era de su composición y no la del sobrino del pollo ira. Fue así como Niña Bonita ha quedado como la obra maestra de Richard Daza, la que ha permitido que su nombre suene tanto en Colombia como en el exterior. En esta composición describe la mujer con su estilo caballeroso y elegante, sintiéndose atraído por ella, por lo que hace todo lo posible por acasajarla y recordarla. Afirma el compositor que, he hecho muchas canciones de despecho, pero siempre hablando de lo que siento yo y sin entrar a hablar mal de la mujer. Lo que sí resta por decir es que ya sea en la versión de Giancarlo Centeno con Junior Santiago o en la de Centeno con Alejandro Palacios, lo que sí es seguro es que es uno de los vallenatos más hermosos que se ha escrito para la mujer. El género vallenato cuenta con piezas musicales que han sonado nacional e internacionalmente gracias a su calidad en el momento de componerlas, razón por la cual continúa siendo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Que poco me encuentro aquí en el valle, pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita. ¿Y tú ya habías escuchado esta gran obra musical? ¿Qué piensas de la letra de esta canción? Déjanoslo saber en los comentarios. Desde el año de 1997, cuando la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias decidiera formar la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, no habríamos de imaginarnos lo importante que se convertiría para los artistas del mundo musical lograr tan anhelado trofeo. Y es que no es para menos porque, así como en el fútbol tenemos el disputado y a veces polémico Balón de Oro, y en el cine podemos ver los premios Oscar de la Academia, así mismo, para nuestros artistas latinos, obtener uno de estos galardones les premia no solamente un trabajo discográfico, sino toda una vida de luchas y aprendizaje. Cuando Evel Antonio Jiménez Centeno, quien había nacido en Venezuela por el año de 1976, pero llevado demasiado niño a una tía suya quien vivía en el municipio de Villanueva en la Guajira Colombiana, llegaría a los 15 años y cambiaría su nombre por Giancarlo Centeno, demostrando inmenso talento con la música vallenata. En la actualidad, 45 años después de haber llegado a este mundo, Giancarlo Centeno, como se hace llamar artísticamente y casi loco para sus amigos más allegados, ha logrado lo que por tanto tiempo muchos otros artistas han anhelado. Pero que este colombo venezolano, dotado de una humildad, perseverancia y sacrificio inigualables, ha alcanzado el premio Grammy Latino a la categoría cumbia vallenato, este mes de septiembre de 2022 en Las Vegas, Estados Unidos. En nombre de Colombia, de la música vallenata y de todos los géneros de la música de mi país y de Venezuela, mis dos patrias, le doy gracias a Dios por este hermoso reconocimiento, lo declaro y decreto como el primero de muchos, y lo dedico a mi esposa y a mis hijos, pero especialmente para Ronald Urbina, quien lleva 18 años soportando mi música, a ti Ronald, te lo dedico hermano. Fueron parte de las palabras que pronunció Giancarlo, ante el selecto público asistente a la entrega de los galardones. Pero, ¿cómo podría dejar pasar la academia a la gran calidad con la que fue elaborado el cuarto álbum de estudio realizado por Giancarlo Centeno? Su título, Feliz Aniversario, en el que contaría con el acordeón del talentoso Ronald Urbina, y la dirección del guitarrista, bajista, compositor, fundador de los gigantes del vallenato, Iván Calderón. Toda una mezcla de capacidades al máximo. Giancarlo Centeno no se andaría con bromas en la escogencia de las canciones para este álbum, el que estaría conformado por 12 canciones de la autoría de varios compositores de talla internacional, como Tico Mercado, Omar Gélez, Iván Calderón, Wilfrán Castillo, el mismo Yanka, y otros en igualdad de importancia. En sus redes sociales, el cantautor Colombo Venezolano, se lanzaría con unas emotivas palabras en las que dejaría claro su sentir. Gracias Dios, gracias Dios, lo dedico a Colombia como lo dedico a Venezuela. Te lo dedico, Villanueva Guajira, lo dedico a mi madre biológica, pero más que dedicarlo, lo agradezco a dos ángeles que tengo en el cielo, a mi madre María Elena, y a mi madrina que partió al cielo hace pocas horas, te voy a extrañar Ezequiela Sánchez. Esta versión de la entrega de los premios Grammy Latino, en la que el colombo venezolano Giancarlo Centeno, ha sido el ganador en la categoría cumbia vallenato, es un llamado de emergencia para que los expertos en el folklore vallenato en Colombia, acepten de una vez por todas el quinto aire, ya que si bien existe la puya, el son, el paseo y el merengue, los artistas siempre apuntan de una u otra forma a intentar ganarse el ambicionado galardón en la categoría de cumbia vallenato. El sectarismo y el gran hermetismo que aún se vive en la actualidad dentro del folklore vallenato, está apuntando a que pierda la posibilidad, que las generaciones de artistas actuales y futuras accedan a un legado que está destinado a ser explorado y adaptado a los nuevos tiempos, siempre innovando, así mismo, como en su momento, tuvieron la oportunidad de reformar lo que ya había los artistas en décadas pasadas. Giancarlo Centeno es la prueba certera que una carrera artística bien fundamentada y trabajada a conciencia, con el mayor de los cuidados y sin miedo al sacrificio y la perseverancia, recibe en justa medida las recompensas correspondientes. Desde aquí felicitamos a este gran artista vallenato, considerando sus capacidades musicales unas de las más importantes del mundo vallenato, disfrutando de su legado iniciado antes de cumplir sus 18 años de edad. Y tu que piensas de este premio que se ha ganado este artista colombo venezolano? cual es tu canción favorita de Giancarlo Centeno? déjanoslo saber en los comentarios.